Edward Snowden tendrá dificultades para encontrar un país que le dé asilo político. Wikileaks ha culpado a la administración Obama de obstruir los intentos del exagente de espionaje estadounidense para buscar refugio fuera de su país. Snowden además ha rechazado continuar en Rusia después de que el presidente Putin pusiera su silencio como condición. Pero lo cierto es que con o sin las presiones de Washington, varios de los 21 países a los que pidió protección la han denegado. Las autoridades noruegas pueden teóricamente permitir la entrada al país y también asilo a una persona que piensen que puede ser importante por razones de política exterior. Pero no puedo ver esas razones en este caso. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense John Kerry han estado presentes en una cumbre en Brunei. Un encuentro que puede servir para limar asperezas después de que Moscú acogiera Snowden en su viaje desde Hong Kong. Kerry además ha intentado quitar hierro al asunto del espionaje, asegurando que otros países también llevan a cabo actividades similares para salvaguardar sus intereses. Pero la única prueba por el momento es la que ha dejado al desnudo a Washington. We will have a chance to talk about a lot of things.